de la industria nacional del cemento don Ernesto Julián Benítez como siempre es un gusto conversar con él como está don Ernesto un gusto saludarlo don Pablo buen día como estás un saludo para vos y para tu para tu audiencia muchísimas gracias por su tiempo bueno don Ernesto eh como estamos este año dos mil veintiuno dos mil veinte marcado por la pandemia todavía este año continúa con eso problemas con el tema de la vacunación que de a poco se va solucionando impacta eso también el rubro del cemento eh de hecho de hecho sí impacta y bastante porque eh si bien recordamos el año pasado no fue la la pandemia lo que más afectó al río de la que funciona y específicamente al río del cemento como también a otros fue la bajante del río que tuvimos eh este año si el problema de la pandemia está más acentuado ya a nivel humana eh y afecta principalmente al al cuerpo al cuerpo laboral que tenemos nosotros en las fábricas ¿verdad? Y esto es algo que no solamente le ocurre en exceso también a todo a todo el mundo ¿verdad? Pero bueno eh eh finalmente la industria continúa eh no para y en ese en ese tren estamos para poder eh seguir abasteciendo al mercado eso quiere decir de cierta manera y me animo a preguntarle y traducir de que tenemos stock Sí de hecho sí la producción continúa eh la producción continúa tanto en la planta de también como la de como la planta de billeta eh la producción de cemento es diaria eh estamos en un promedio en un promedio actual de entre 40 y 45 mil bolsas de entrega diaria eh eso solamente viene cebra y por supuesto como te explico el el tránsito está eh se dificulta también porque el tránsito de materia prima por el río se dificulta también porque eh nuevamente estamos entrando en época de bastante con un río que no se recuperó completamente en su en su nivel normal entonces las dificultades que no desaparecieron completamente ahora empiezan a aparecer pero por suerte tenemos una veabilidad no al cien por ciento pero tenemos también eh apostando a a incrementar esa esa ese tránsito de materia prima por por tierra el tema también de eh haber cerrado la frontera en su momento benefició a la INC Bueno la frontera se cerró para muchos rubros y también eh para el tránsito de personas no así para 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 el caso de de productos necesarios dentro de los cuales inclusive se llegó a considerar el cemento de hecho en el último semestre del año el segundo semestre del año pasado el a través del gobierno nacional y el que el comercio había buscado la manera de flexibilizar la importación de cemento como una manera de 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 buscar la alternativa al déficit de producción que había internamente en ese sentido eh se flexibilizaron los los requisitos para esa importación lo que generó eh unos meses después ya en el último trimestre del año un ingreso masivo de ese mente importado eh que es lo que actualmente hasta la fecha tenemos eh como un como ciertamente un inconveniente para la venta del producto local que es de mayor aceptación por el mercado para entender y traducir un poco eso eh ingresaron cemento de de otras partes a nuestro país igual cuando la frontera estuvieron cerradas Sí porque la frontera se cerró en muchos casos eh para principalmente para el tránsito de personas para evitar la propagación del en materia de importación de mercadería se controló mucho el 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 tráfico de los camiones o lo que venía por aire también o sea inclusive por agua de manera que eh aquellas personas que formaban parte de la de de estas de estas cargas tanto de choferes como otro tipo de de personal eh puedan ser controlados en su ingreso y el movimiento que tenían dentro del territorio sin embargo existían una serie de productos que por su importancia dentro de dentro del esquema económico no no sufrían digamos eh restricciones mayores entonces el cemento por ejemplo en un momento determinado eh eh recibió el sector de importación recibió una facilitación o una simplificación para los procesos de importación eso generó que en el último trimestre del año llegaran mayores volúmenes de cemento importado eso en ese momento fue útil para cubrir el déficit de la producción nacional pero el pero la eh la ola que se había generado eh continúa durante los primeros meses de este año e inclusive hasta ahora mismo tenemos todavía un poco remanente de ese cemento importado en los depósitos de los distribuidores lo que provoca que el cemento nacional no alcance todavía su nivel pleno de distribución ya que los importadores necesitan vender todo eso esos productos para poder incorporar en mayor escala el cemento el cemento nacional a a sus depósitos eh como está el tema de los costos actualmente eh se mantienen los costos eh bueno se se mantienen los costos eh hablando de términos generales porque tenemos en algunos casos por ejemplo el el año pasado sufrimos bastante el aumento del costo del flete eh porque el río se cortó entonces tuvimos que recurrir al flete masivo por tierra lo cual generó un sobrecuesto bastante importante eh sin embargo nuevamente cuando el tráfico por algo empieza de alguna forma a normalizarse o por lo menos a transcurrir eh el flete por tierra baja entonces ese costo de milio sin embargo como nosotros tenemos tanto combustible como materia alguna materia prima que proviene del extranjero entonces esos costos sí están subiendo considerablemente eh gracias a Dios estamos todavía dentro de un margen aceptable de alguna manera por decirlo ya que pudimos hacer un pequeño reajuste de nuestros precios a principios del año justamente mirando ya las consecuencias que habíamos tenido por los por los sobrecostos del año pasado ya que se estaban acumulando y este reajuste nos ayuda en este momento a poder soportar esta esta diferencia que hay en costos entonces se 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 mantienen digamos los costos eh de una forma altos eh pero en el desglose podemos notar que algunos costos bajaron pero otros por el contrario subieron y ¿Cómo traducimos eso en los costos al final? Si tenemos algunos números que podamos aportar también eh don Ernesto en el costo del flete habíamos tenido un incremento que el en el último semestre del año pasado un incremento que rondaba hablando solo del costo de flete en alrededor del cien por ciento de incremento eso por supuesto se diluye en el en el en el de la bolsa de cemento con un impacto por supuesto mucho menor ¿verdad? pero en el flete un aumento del cien por ciento del todo ahora ese costo del flete casi desaparece o disminuye radicalmente ya este año pero en el por el contrario tenemos un incremento importante de al menos eh un veinte por ciento en el costo final de materia clima a ser importada por entonces eh hay una relación ahí de ciertos costos que se redujeron este año con respecto al año pasado y otros que por el contrario aumentaron los los cálculos finales eh son difíciles de hacer eh en el momento ya que eh impactan de manera impactan de manera diferente y muy diluido durante el tiempo entonces es más bien es más bien prudente hacer eso al cierre de un ejercicio por un periodo de tiempo determinado. Correcto. ¿Cuál es la proyección para lo que resta del año? ¿Están haciendo un poco de esa medición? Sí eh de hecho que por más que tengamos todas estas dificultades nosotros nos mantenemos en tratar de llevar adelante eh tanto los proyectos que tenemos que son proyectos industriales muy necesarios para la para la para la IOC eh por ejemplo la optimización de la de la embolsadora en Bayoní estamos eh a medio camino de de la del montaje del nuevo ventilador que nos va a dar una tranquilidad y para poder producir con más estabilidad también en Bayoní eh y también otros otros dos proyectos importantes que son una una planta de cala agrícola también en el norte y un nuevo molino de cemento para sustituir los equipos ya muy antiguos que tenemos en la planta de Bayoní y lo que respecta a billeta también estamos desarrollando eh optimizaciones en la en la descarga de 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 clinker eh y el mantenimiento y sostenimiento de la producción de cemento eh a través de optimizaciones y el cambio de 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 equipos que ya tienen la vida urgen terminada prácticamente en en billeta entonces son proyectos industriales internos que tienen un gran impacto en el en la en el funcionamiento de la de la planta y que por más que tengamos esta dificultad nosotros no podemos despegarlos de la intención y del esfuerzo de realizar claro en todo sentido ahora don Ernesto una pregunta particular eh la empresa que usted lleva adelante esta empresa estatal es la única saludable dentro del ecosistema de las empresas del gobierno que si hace par es la única empresa que realmente en este sentido perdón eh el INC es la única empresa del estado en este momento que realmente es la de mejor salud en el en en los grupos de empresas del estado esa pregunta le correspondería más eh responder al consejo nacional de empresas públicas que pueden monitorear desde arriba el funcionamiento de cada uno yo estoy seguro que cada una de estas cada una de estas empresas del estado de otras industrias en la mayoría de los casos eh tienen dificultades algunas más otras menos la INC tampoco está para eso pero lo que sí puedo eh afirmarte categóricamente es que la INC en este momento es probablemente la única empresa del estado la única industria pesada que transforma la materia y que eh sigue pisando fuerte en el contexto económico dentro de la dentro de lo que corresponde eh a nuestro país entonces Entonces, la salud de la INC yo la veo como mejorando en el transcurso del tiempo. Realmente la pregunta no es maliciosa, sino es entender un poco si las empresas del Estado están beneficiando a las arcas públicas. Y en este sentido creo que ustedes están haciendo una diferenciación. De un tiempo a esta parte ya no se escuchan situaciones complicadas y no estoy dándole un elogio, don Ernesto, sino que la pregunta es, en realidad, ¿cómo pudo capitanear el barco en este periodo de tiempo? Hablamos de pandemia, pero no vemos manifestaciones al interior de la INC. ¿Las cosas están tranquilas al interior? De hecho, yo creo que justamente el capital humano que tiene la industria en sus tres frentes tiene mucha experiencia, mucha experiencia técnica y mucha experiencia humana en el transcurso de las varias administraciones o numerosas administraciones durante el transcurso del tiempo. Honestamente creo que ellos, tanto el sector gremialista de los tres frentes, lee el mensaje, lee el escenario de la administración en cada caso y entiende que en nuestro caso particularmente hay una intención de que la empresa funcione, de que siga adelante, de que pague sus cuentas, de que pague el salario de los funcionarios, que es lo más importante, lógicamente para todos adentro. Y también, por supuesto, una empresa que está pagando sus cuentas, tanto al sector privado como al sector público como al sector privado. Creo que esa es nuestra virtud, creo que ese es el mensaje y la imagen que proyectamos también, puertas adentro como puertas afuera y lo que nos da la tranquilidad de poder trabajar con toda libertad y con la colaboración de todos los sectores internos que comprenden la importancia de su empresa, tanto para ellos mismos como también para el contexto del país. Claro, en todo sentido. Ahora, ¿cómo ven un poco, no la competencia de afuera del país, sino la de adentro? Hace poco también leíamos el caso de una empresa que es de capital privado, que se ha puesto y que también están explotando el tema del cemento. ¿Es una competencia directa o un complemento? Juan Pablo, vos sabes muy bien que la competencia es súper sana, ¿verdad? Obliga a todos a estar más atentos, a estar despiertos, a mantenerse en training, a pensar adelante, a ver cómo crecer y cómo mantenerse en el lugar que uno... Así, yo también lo veo, ¿verdad? Entonces, esta nueva industria que se está proyectando, en la que ya se está trabajando justamente en el norte también, yo creo que para, no solamente para la INC, sino para el contexto nacional, va a significar un avance en la industrialización del país muy importante. Y para la INC va a significar una, digamos, una compañía dentro del rubro que va a obligarnos también a nosotros a mantenernos siempre en nuestro lugar de privilegio, no solo por ser empresa pública, sino por ser la que tiene más experiencia y la que tiene más envergadura hasta hoy día. Ahora, entonces, esa competencia va a ayudar al país a crecer, así como la INC lo está haciendo también desde hace 50 años que está funcionando, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que el rubro del cemento en nuestro país aún no se ha desarrollado. Entonces, una competencia va a ayudar a que ese rubro se desarrolle y finalmente van a hacer falta otras industrias más inclusivas para complementar posteriormente. Pero, por ahora, yo veo con muy buenos ojos el desarrollo del país gracias a la instalación de esta industria y de otra más también. ¿Comparte que también ex directores de la INC formen parte del directorio de esta nueva empresa? Bueno, en una opinión personal, yo tendría que analizar un poco mejor eso, ya que si miramos también un poco el desarrollo industrial de nuestro país, honestamente hablando, tampoco contamos con un abanico de posibilidades de gente con alguna experiencia en este rubro, ¿verdad? Entonces, naturalmente eso podría llegar a suceder, que se reciclen entre estas industrias, en nuestro caso entre las industrias cementeras también, personal que tiene esa experiencia. Ahora, de hecho, hay funcionarios jubilados, por ejemplo, de la industria nacional del cemento que colaboran con otras industrias también del sector, debido precisamente a la experiencia que tienen. Entonces, en el momento en que no contamos con un capital humano interno que tenga suficiente experiencia y tengamos una diversidad por eso para poder sustituir entre estas industrias, pienso que es normal, o sea, pienso que es hasta normal que eso llegue a ocurrir, ¿verdad? Tal vez otros detalles se puedan mirar con un poco más de recelo o mirar un poco más de cerca para ver cómo se dieron, pero en general el hecho de que funcionarios con la experiencia en una industria cementera vayan a ocupar lugares en otras, por lo que te expliqué, creo que no escapa de algo posible. ¿Le disminuye un poco la competitividad a la INC esta ventaja comparativa y competitiva que se da, don Ernesto? Yo creo que no, por eso que te había comentado recién, ¿verdad? La INC es una industria con una experiencia, con una trayectoria. La INC no funciona porque viene un presidente o viene otro presidente. La INC funciona porque tiene una estructura. Ahora, la administración y la forma en que se administra en la empresa es muy importante. Sí, soy categórico, pero el funcionamiento ya depende justamente de ese capital humano y de la trayectoria que tiene la INC. Esta es una industria pesada que no arranca y no para de la noche a la mañana. Es una estructura que lentamente se va formando y con el transcurso del tiempo se solidifica y hasta ese punto llega la INC. Entonces, no creo que le reste competitividad a ese tipo de cosas. Al contrario, nuevamente te digo, la administración depende justamente de darle los brillos para que el capital humano interno pueda comprender eso y seguir funcionando. La INC es una empresa poderosa. No hay forma de restar la competitividad a esa forma. Don Ernesto, por último y agradeciendo muchísimo su tiempo, siempre es muy gentil hablar con usted. ¿Cuál es su mensaje final para la teleaudiencia que nos está viendo y le gustaría enfatizar desde la INC en materia de lo que nos queda este año? Bueno, para hablar en términos generales, ya que la UNC como parte del contexto nacional también, un reclamo que hacen las autoridades sanitarias cotidianamente, también se hace mejor eso los medios de comunicación es invitar y rogar a la gente que mantenga y que continúe con los cuidados personales en el cumplimiento de los protocolos sanitarios, a pesar de que ya llevamos bastante tiempo con eso y se entiende un cierto cansancio ya también de la gente para cumplir con eso, a pesar de ciertas injusticias que se puedan ver en nuestro entorno. No nos despeguemos de eso, no nos relajemos con eso y por el contrario, también hacer eso compatible con un esfuerzo diario en procurar reinventarse, a continuar adelante con el progreso del país, que esto en algún momento va a terminar y nos tiene que encontrar fuertes y unidos para llevar equipamiento a nuestro país de nuevo, al lugar en el que no se tiene que pegar, en algún lugar de privilegio, en el desarrollo, en el contexto regional también, porque si miramos los números y las realidades de nuestra región, no vamos a encontrar que nuestro país es menos afectado por esta pandemia. Y es precisamente por la gente que busca la forma de reinventarse a pesar de las dificultades. Entonces, el mensaje es seguir fortaleciéndonos, seguir cuidándonos y mirar siempre hacia adelante, buscando fortalecer también la industria nacional, la mano de obra nacional y todas las iniciativas que puedan existir dentro de nuestro país. ¿Podemos, por último, confirmar de que no vamos a tener desabastecimiento este año? Para mitigar cualquier posibilidad que surta dentro del mercado. Don Ernesto, muchas gracias por su tiempo. A las horas de diciembre. Ernesto Julián Benítez, presidente de la industria nacional de cemento, con nosotros aquí en Un Mano a Mano, en nuestro espacio del foro empresarial. Nosotros cerramos nuestro encuentro aquí, invitándoles a que se queden. Ya se llega Samuel Acosta con monitorio económico para hablar hoy con Celso Riveros, viceministro de Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de nuestro país. Así que en breve está Samuel compartiendo con ustedes. De nuestra parte será hasta las 12 en nuestro informativo central aquí en el canal 5 días. Como siempre nos despedimos con los deseos de buenos días y buena suerte. ¡Gracias!